¿Ah? ¿Ah? ¿O cómo controla sinisa más difícil? ¿Aquien, aquien? ¿Los más van a armonos? ¡Hoy sobre un mago, vamos! ¡Hoy sobre un mago! ¡Los más van a matrimonios más! ¡Jos más van a matrimonios más! ¡Los más van a matrimonios más! ¡Hoy sobre un mago! oye, ¿qué roba? Señor presidente. Señor presidente. ¿Qué hay que roba? Señor presidente. . Señor presidente. Señor presidente. ¿Dónde estamos, señor? ¿Dónde deberías que más? ¿Quién estamos aquí con know لا? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!